¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vivir sin ti yo no puedo, sin ti vivir ya no puedo Después de conocer tu amor, amado Cristo no puedo Cuando me encuentro en pruebas, tu amor, amor me consuela Es cuando yo más comprendo que no puedo vivir sin ti Ahora, ahora soy feliz, yo soy feliz por mi Jesús Es que mi Cristo ha cambiado mi lamento y gozo Ahora, ahora soy feliz, yo soy feliz por mi Jesús Es que mi Cristo ha cambiado mi lamento y gozo ¡A su nombre! Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Soltando de todo, saltando ¡Eso! ¡Vamos! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Vamos! Cristo vive, Cristo sana Cristo vive, Cristo sana Cristo vive ¡A su nombre! Vivir sin ti yo no puedo, sin ti vivir ya no puedo Después de conocer tu amor, amado Cristo no puedo Cuando me encuentro en pruebas, tu amor, amor me consuela Es cuando yo más comprendo que no puedo vivir sin ti Ahora, ahora soy feliz, yo soy feliz por mi Jesús Es que mi Cristo ha cambiado mi lamento y gozo ¡Dilo! Ahora, ahora soy feliz, yo soy feliz por mi Jesús Es que mi Cristo ha cambiado mi lamento y gozo ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Dansando para Cristo! ¡Vamos! Y todo vino, canzando, 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 canzando Vamos Sigue, 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 sigue Y sí, vamos levantándole manos de arriba Levanta la palma para Cristo Levanta las manos para Cristo Levanta la palma para Cristo Y ahora quiero escuchar un fuerte, dime a quien vive Y ahora quiero escuchar, dime a quien sana Y ahora quiero escuchar, haz un hombre Vamos levantando las manos